empieza la partida los vídeos del neo ulti de colcibe trata de hacer algo no hace nada en verdad entra invoker super bien lo saca de la pelea sibe trata de hacer algo sabe que no hacen nada pero tira skills igual llega el negocio y vamos para la casa con saca al saca al medio corta lo is